Pero yo tengo aquí a tres mujeres que desde que yo les dije que usted iba a venir, ellas tenían, sacaron una lista de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que sin sexo oral no es sexo? Muchas mujeres dicen que si no les hacen sexo oral, ellas no corren. El primero tiene que renderse. El que no baja al pozo no hace nada. Doctora, ¿por qué los hombres que tienen el pene tan pequeños son tan infieles? ¿Y de dónde se acuesta estadística? Mire, yo le voy a decir también algo aquí, doctora. Las mujeres tienen que empezar a tomar conciencia, dejar de ser tan lanzadas, porque al hombre se lo voy a decir. Tocar primero. No, no tocar. O sea, la mujer últimamente está como tirándosele mucho al hombre. Y al hombre no le gusta eso. O sea, a uno le gusta ser uno el que corte a la mujer. El higiene es muy importante tanto en el hombre como en la mujer. Mucho. Señores, bañense. Doctora, ¿es cierto que a los hombres no les gusta el beso negro? ¿O eso es haciéndose? Hay hombres que sí les gusta y lo disfrutan. Y es un placer y es una elección. En la red, llegó para quedarse. Somos la conjugación de belleza e intelecto. Las mejores noticias. Actualidad. Política. Farándula. Sociales. E invitados de lujos. Porque todo está en la red. Crow Studios presenta... Está en la red. Con nosotros, sus presentadoras oficiales. Isbeli Soto. Yainel Hungría. Adeis Naranjo. Y Grace Reyes. Bienvenidos a En la Red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, bienvenidos a En la Red. Un aplauso. Gracias por el favor de su sintonía. Muchísimas gracias a la gente que está en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en la red, en todas nuestras plataformas. Instagram, YouTube y por supuesto en Twitter. Hoy tenemos un tema súper picante. Porque ustedes saben que estamos en el mes del amor. En el mes de la amistad. Pero también estamos en el mes de la sexualidad. Donde mucha gente, pues, elige el 14 de febrero para practicar diferentes tipos de sexo. Ese tema te gusta mucho. Veo que te emociona. A mí me encanta. Hoy tenemos a una experta. Es nuestra amiga, la doctora, sexóloga, terapeuta familiar, Andrea Belén. Con nosotros. Bienvenida. Vamos a hablar de sexualidad. Pero vamos a iniciar, doctora, con el sexo oral. Bienvenida a la red. Un placer estar aquí. Un placer por la invitación, Marlo. Sí. Vi que le estás dando esa introducción. Y de una vez le estás dando durísimo a la doctora con este tema. No, es que imagínate. Doctora, ¿cuántos mitos con el sexo oral? Bastante. ¿Y usted? Así es. Uno de ellos, lo principal, es que muchas personas piensan que tener sexo oral es lo mismo que tener relaciones con penetración. Un ejemplo. ¿De tener sexo oral es real que se pueden transmitir enfermedades? ¿Igual que si hubiese sido con penetración? Sí. Ahí hay que tener mucho cuidado porque realmente la transmisión sexual, por ejemplo, a través de la penetración, sí hay situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, hay mucha clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual. Esta que está en moda. Esta que está sapito, doctora, en la boca. Esta que está en moda. Esta que está en moda, herpes. El herpes. Y la infección que también tiene la vagina de la mujer a través de la penetración y del hombre también. Porque muchas veces es la mujer quien la tiene y se la puede. No, y en cuanto a lo que es oral, que hay hombres que no están con su pareja fija y lo hacen con otra persona. Hasta incluso darse un beso. Sí, hay preguntas, por ejemplo, como lo que me estás diciendo tú, por ejemplo, que hay personas que tienen, por ejemplo, papiloma humana, que es una enfermedad que las personas dicen, no, en la vagina y en el pene. No, en la boca también pueden tener papiloma. A mí me nace una pregunta. Porque una mujer o un hombre que tenga sexo oral con una persona que tenga la enfermedad, se puede transmitir a través de la boca porque... Ay, Dios, doctora. Sí. Yo interpreto algo en lo que usted dice, que se puede escuchar como un poco tonto, pero si una persona tiene una buena higiene bucal, que estuvo quizás con una pareja anterior y tiene una buena higiene bucal, eso puede evitar que se le transmita. Pero que el papiloma humano no esté en la boca. No, 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 pero yo digo en cualquier tipo, en general, en cualquier tipo de enfermedad. Claro que sí, porque es que, por ejemplo, la penetración de... Cuando hay una relación sexual con penetración, hay una... Al menos que tengan preservativo, que se puedan por lo menos cuidar, ahí sí se puede evitar. Y no mucho, porque el preservativo se puede romper. Yo lo que les recomiendo a las personas que pidan sus análisis. Bueno, ahora en el 2024, doctora, usted me excusa, muchas personas viven en la vida del teteo y todo esto, y se hace un poco más difícil que alguien se haga exámenes, que es lo lógico cuando una pareja va a iniciar una relación. Tu vida tiene que ser más que un teteo. ¿Verdad que sí? Entonces, yo entiendo que las personas pueden entrar en un fuego, por decirlo de una forma, pero tienen que cuidarse. El hecho que tú quieras tener una relación sexual con una persona que tú quieras, que tú necesites, tú no estás siendo responsable para cuidar tu vida. Y debemos de ser responsables con nuestra vida. ¿Por qué? Porque el papiloma humano, por ejemplo, puede decir, bueno, es una enfermedad y se puede cuidar. La cáncer, el serbicoterismo. Uno se puede cuidar, pero trae un cáncer. Y hay muchas adolescentes. Qué bueno que vean que se promueva estas informaciones, porque hay muchas adolescentes que son ahora mismo el foco de hombres que ya son más adultos y que tienen relaciones sexuales con estas adolescentes. Que le da vergüenza. Y que realmente no saben lo que están buscando detrás. Y ahora mismo, yo, por ejemplo, como terapeuta sexual, que trabajo en el Instituto de Sexualidad Humana, estoy viendo muchas adolescentes con 18, 17 años, 16 años de edad, con papiloma humano. Sí. ¿Y por qué? Porque entran en ese teteo que tú mencionaste anteriormente. Sí, está fuerte. No tienen responsabilidad de que las enfermedades por transmisión sexuales están a la hora del día. Porque la clamidia, la clamidia dicen, ah, no, que en la playa, mujer, ¿qué playa te puede dar clamidia? Eso es una transmisión sexual. Doctora, con respecto a lo que usted está diciendo ahora mismo, yo creo que es importantísimo que también, aparte de hablar del tema sexual como el sexo oral, también es bueno hablarle a las mujeres. Porque muchas, como usted dice, ya vienen de familia, no conocen bien su cuerpo, los padres no educan bien en la sexualidad, y cuando llegan a la adultez, pasan este tipo de cosas. Como que no saben la universidad que tienen. No, y no solo eso, y discúlpame, mi amor, mire, yo tengo un hijo, él ahora va a cumplir 11 años, pero cuando él cumplió 9 le tocó una vacuna que era de transmisión sexual. Igual, yo misma me sorprendí, porque al ser varoncito, un niño pequeño, como que no sabía que había que ponérsela. Bueno, cumplo con la tarjeta del niño. Sanitaria. Exactamente, cuando voy a colocarle la vacuna, me dice la muchacha, no es necesario ponérsela a él, es mejor a las niñas. Yo le dije, no, ponle a mi hijo todo lo que dice ahí en la tarjeta. Le corresponde. Yo tengo que velar por mi hijo y cuidar a mi hijo desde temprana edad. Entonces, ahí viene mi pregunta. Mi hijo, como va a cumplir 11 años, ¿cómo yo voy a empezar a tocarle ese tema? Porque también uno como joven le da un poquito de vergüenza, así mismo como nuestros padres también lo tuvieron. Pero es importante desde el hogar que se empiece a informar correctamente a cada niño sobre las relaciones sexuales para eso mismo, para evitar enfermedades. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, hay padres que no quieren hablar de relación sexual con su hijo, pero la actitud y las preguntas que los adolescentes tienen, ya eso es un foco para que el papá entienda por dónde van a entrar a tener conversaciones con sus hijos. Entonces, no es que vayan directamente sin el niño tener esas inquietudes, el padre venga y le ponga el tema, no. Los niños y los adolescentes, hay niños, por ejemplo, con 10 años que le preguntan a su papá, mira cómo yo vine, y saben, ya lo vieron por internet. O sea, le están haciendo una pregunta para ver qué le va a responder su papá. Y eso tiene que ser muy contundente, señores. Si su hijo le pregunta, no es que diga la cigüeña, lo están confundiendo. ¿Por qué? Porque ya tienen acceso a lo que son las redes sociales. Y las redes sociales le dicen a los hijos lo que no es y lo que es. Y lo que es. Porque no le informan tal como el niño está preguntando. Porque el niño puede escribir cualquier situación y le puede salir cualquier página que no le vaya a dar la información correcta, que no le vaya a educar, más bien lo vas a confundir y le va a abrir lo que es la sexualidad a temprana edad, porque las informaciones no son las adecuadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo entiendo que si tu hijo te hace una pregunta, tú puedes respirar, mi amor. Más ahorita lo hablamos, tú respira, pero no le maquille las cosas. Se la puede decir tal cual, claro está, sin vulgaridad, sino diciéndole las cosas con sus términos. Mi amor, esto, tú quieres saber esto, mira, tiene que cuidarte. Cuando tú tengas tu primera novia, porque si él te ve hablando con él, con confianza, vas a buscar la forma siempre de preguntarte, porque tú no lo estás confundiendo. Exacto. Yo quería preguntarle algo en ese orden, Grace. En ese mismo orden estuvimos hablando aquí en el programa de lo importante que es hablar de la sexualidad a los niños por el mismo tema de las violaciones. Porque yo escuché a una doctora, creo que ella era sexóloga, no recuerdo, diciendo que es erróneo cuando uno a los niños le dice el pipolito, la cosita, el bimbolito. Esas son las expresiones. Hay que hablarle de pene y de vulvas a la niña. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices, por ejemplo, el pitico, la cosita. Eso es lo que usan los violadores. Por ahí es que ellos empiezan. Ese es un foco, un punto donde el que vas a abusar de un niño o de una niña, lo ve como un jueguito. Lo ve como un juego. Mira, vamos a hacer esto, tú me toca a mí, yo te toco a ti, yo te voy a dar este jueguito. O sea, los padres, señores, tienen que tener la responsabilidad que estamos en el ciclo 21. Y si nosotros ahora entendemos que somos los adultos y que no se le puede hablar de sexualidad a sus hijos, estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Porque nosotros, entonces, lo que estamos es confundiendo, no más bien psicoeducando. Y la sexualidad es parte de todo ser humano. Todos necesitan hablar de sexualidad. Por lo tanto, si los adultos, el que es la que domina o el que domina el tema, pueden hablar con tanta naturalidad. Porque eso no es una cosa que, digamos, aquí, por ejemplo, en República Dominicana, se maquillan mucho las cosas. En otros países, no. Pero hay muchos divertinajes. Hay divertinajes, pero también hay claridad. Exacto. Para que el adolescente que no tiene la información correcta no se confunda o otra persona lo engañe. Yo estuve viendo, y discúlpame, Grace, que del gobierno estaban dando condones con el sello del gobierno. Bueno, las personas lo publicaron, comenzaron a criticar. Amiga, amigo, le están dando algo para que usted se proteja. Y se está tocando el tema de sexualidad. He visto que en algunos colegios también, que hubo un colegio muy famosito de aquel lado, que lo criticaron bastante porque una maestra estaba a niños pequeños ya induciéndole lo que es la información sexual. Y está muy bien que por lo menos en el colegio lo están haciendo. Ya los niños de ocho años, nueve años, están haciendo preguntas de sexualidad. Sí. ¿Por qué? Y lo están practicando. Y yo entiendo como sexóloga que en los colegios se debe de implementar un plan de sexualidad. Como si fuera matemática, lengua española, sociales. Que me parece muy raro eso, que dentro de la sociedad, por ejemplo, en los colegios no exista. Bueno, en mi caso, yo estudié en Venezuela y nosotros veíamos una materia que era de sexo. O sea, te hablaban de sexo. Habían colegios. Orientación sexual. Orientación sexual. Doctora, pero para no irnos tan lejos, que yo sé que esto de la educación es súper importantísimo para todos los que nos están viendo, pero yo tengo aquí a tres mujeres que desde que yo les dije que usted iba a venir, ellas tenían, sacaron una lista de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan cierto es que sin sexo oral no es sexo? Muchas mujeres dicen que si no les hacen sexo oral, ellas no comen. Que primero tienen que prenderse. Quien no baja al pozo, no hace nada. Eso es cierto, doctora. Bueno, hay mujeres que exigen su sexo oral. ¿Por qué? Porque hay mujeres... Pero hay muchos hombres que no saben. No, hay hombres que no les gusta tener sexo oral. Doctora, yo les voy a confesar algo aquí. Ay, ay, Dios. Pero sí es importante la de sexo oral. Yo voy a confesar lo mío porque tengo que ver mi experiencia. Ahí hay una química, hay una compenetración de mujer y hombre. ¿Y qué pasa en esa química y esas sensaciones? La mujer tiene un punto muy sensible que es el clítoris y a través de lo que es el sexo oral se mueve mucha fibra dentro de la mujer. Sí. Y muchos hombres dicen que no les gusta ser sexo oral. No sé por qué. Pero, 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 pero déjame decirle que yo te voy a dejar agregando. Déjame decirle que tengo como una hora por hacerte preguntar. La niña es la que era la que estaba más emocionada. Ella quiere confesarse. No, doctora, ciertamente el sexo oral, no todos los hombres lo saben practicar. Y a veces se dan tantos ellos en el pecho de que sí soy un verdugo en la cama, pero cuando le toca la oportunidad lo que hace es que hieren a la mujer y la mujer termina adolorida. ¿Con el sexo oral? Con el sexo oral. Pero te mordieron. No, 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 no. Yo estoy hablando algo serio, que las mujeres que me están, que me están viendo saben que a veces cuando el hombre es tan brusco, tú terminas adolorida. Tu clítoris, en vez de tener un placer, lo que hace es que te duele. A esos hombres, mándale un mensaje. Una enseñanza. Una enseñanza. Tienen que tener boca de seda. Así como hablan de las manos de seda, boca de seda. Porque está claro que tenemos dientes y los dientes en una vagina pueden agritar la misma. Entonces, ¿qué pueden tener? Una relación sexual donde vayan a disfrutar, no donde se vayan a maltratar. Porque la sexualidad no viene en base de la brutalidad que utilice una persona. Más bien de las sensaciones, de la delicadeza. Y ahí la mujer va pidiendo más fuerte. Exacto. Como yo soy la única mujer que tiene que hablar. Van teniendo como esa seguridad. La mujer, por ejemplo, cuando está en el estímulo que ya está en el éxtasis. La mujer le dice más. Y no dice, pero espérate muchacho, quítate de ahí. Sí, efectivamente. Espérate que yo... Entonces, ya la mujer va pidiendo según va pasando lo que es el sexo oral, que bastante rico es que es. Doctora, como yo soy el único caballero que está dentro del programa ahora mismo. Y toxicóloga. Eso es un mensaje que le queremos mandar a todos nuestros amigos varones. Que tienen que entender que el sexo salvaje sí gusta. Pero hay que entender un poco más a la mujer. Y esto con la comunicación se habla. Y llega el momento. La comunicación. También a la mujer. La mujer también tiene derecho de decirle al hombre. Porque el hombre no tiene una varita mágica. Ajá. Ni tampoco tiene una bola de cristal. Exacto. Y el hombre tiene que tener conocimiento de qué le gusta y qué no le gusta a la mujer. Grace está muy emocionada. Doctora, pero vámonos un poquito más profundo. Ajá. Es que todo... Yo me voy a ir profundo. Mira, a mí me dicen pro hombre. A mí me dicen pro hombre, pero... Yo no sé. Pero cuenta. ¿Ella está emocionada? Cuenta. Doctora, yo me quiero ir profundo. Oye. Usted sabe que algunas mujeres se colocan el deal. Ajá. Para evitar un embarazo, etcétera. A mí, en mi posición, cuando yo me lo puse, la persona que me lo colocó me dijo, no le digas a tu marido que tú lo tienes. Porque piensa ya que algo lo está mordiendo, que algo le está molestando. ¿Eso es cierto? Hay veces que le colocan... Sí, hay veces... Hay hombres que dicen, yo sentí que mi pene se cortaba. Y es verdad. Y que algo me mordió. Aunque la mujer no se lo diga que está mal. Porque hay que comunicarle a su esposo, a su pareja, a su amiguito. Y cuando son rendidos, que son unos tamaños. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay hombres que tienen el pene con un grosor bastante amplio o el pene bastante grande. Ajá. Punto rojo. Y cuando llegan a ese punto, le molesta. Ahora bien. Le molesta. Con respecto a eso, usted también. Era un mito y era mentira. Hay hombres, yo he tenido pacientes en mi consulta que dicen, por ejemplo, yo amo a mi mujer, yo la quiero, pero hay algo que cuando yo estoy penetrándola, siento que el pene me lo están cortando en el aire. Ay, señor. Entonces, ¿qué era eso? Y es una sensación... ¿Cómo así, doctora? Qué bueno que hiciste esta pregunta. Es una pregunta excelente para las mujeres que estén en esa situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre sufre de eyaculación precoz. Sí. Ay, sí, muchos. De difusión erétil, que eso es muy delicado, por la situación de que tienen miedo y lo que van es rapidísimo, mentalizado, hacer la práctica sexual por complacer a su mujer y complacerse a sí mismo, pero no quieren durar en la práctica porque sienten dolor. Doctora, ¿por qué los hombres que tienen el pene tan pequeño son tan infieles? ¿Y de dónde te sacó esta estadística, hermana? Bueno, tengo amigas que me han dicho, bueno, pero si tú tienes tu esposa y es la que te aguanta ese pene tan pequeño, ¿por qué tú eres tan infiel y quieres buscar tantas mujeres si tú no dan ni para la tuya? Hay personas que buscan valía, no significa que el pene sea grande o sea pequeño. Ese tema, doctora, ¿importa el tamaño? No, pregúntame lo mismo. A ver, déjame responder primero la de Grey, por ejemplo, hay personas que tienen el autoestima baja porque sienten que el pene es su top 10, porque tienen la mentalidad que el que tiene el pene pequeño no funciona, señores. Eso es una brutalidad. Doctora, pero mira. Y qué bueno decirlo, le voy a decir por qué es una brutalidad. Porque el hombre, cuando es un humano de seda y el hombre tiene una buena boca para tener un buen sexo oral con su pareja, el hombre, ya la mujer está satisfecha y cuando penetra y tiene la penetración, claro está que una mujer muchas veces exige porque hay de todo. Doctora, pero hay micropenes, pero seguro lo saben usar. Señora, hay juguetes sexuales. No podemos quitarle el mérito a los hombres porque no son los culpables de tener un micropene. Claro. Y también es insensible que una persona solamente está con un hombre porque nada más tenga un peligro. Entonces, yo le voy a decir también algo aquí, doctora. Las mujeres tienen que empezar a tomar conciencia, dejar de ser tan lanzadas porque al hombre se lo voy a decir. Tocar primero. No, no, no tocar. O sea, la mujer últimamente está como tirándosele mucho al hombre y al hombre no le gusta eso. O sea, a uno le gusta ser uno el que corte a la mujer. ¿Y de dónde viene ese desahogo, muchacho? Ah, sí, no entendí. Ay, yo me sé por otro lado. Escúchame, las mujeres actualmente son muy lanzadas. Tú vas a una discoteca y se te tiran cinco mujeres y tú dices, así sí da miedo tener relaciones. Yo como hombre, yo no le hiciera caso a una mujer así. Ahí habla la letra. Porque para mí tiene alguna enfermedad. Marlon habla de la exclusividad, de que la mujer, por ejemplo, se respete y que espera que sea el hombre que le enamore. Yo estoy de acuerdo contigo, Marlon. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer no se da esa importancia y el hombre va pensando que son los romeos o las personas que pueden merecerse tres y cuatro mujeres. Nosotros las mujeres tenemos mucho la culpa porque esa práctica de nosotros estar coqueteando un hombre, de estar mirándolo, de estar lanzándolo, busca a que ese hombre piense que él se lo merece todo. Y a propósito, yo pienso que hay un ego de hombres que no valen ni la pena. No, yo pienso que cuando una mujer hace eso es porque está buscando nada más eso. Porque no puede ser que esté buscando que el hombre sienta que la va a enamorar para hacerlo. Es porque él quiere y quiere y se disfrute nada más. Hay personas que tienen baja autoestima, mujeres que tienen baja autoestima y que necesitan ser validadas por una persona que ellas puedan coquetear. O sea, también el ego habla mucho en esta parte porque hay muchas mujeres que dicen, yo me voy a dar a ese. Sí. Y van con esa mentalidad. Hay una competencia ahora. Hay una competencia, yo me voy a dar a ese. Entonces, le dan seguimiento al hombre como anteriormente los hombres se la daban a la Doctora, yo tuve una experiencia una vez con un sexo oral, con un enamorado. Él, estábamos teniendo sexo oral, entonces él en ese momento me lanzó, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios. ¿Y qué fue lo que te lanzó ese hombre? Y yo duré, doctora. Como la paga de la pestaña. Yo duré, sin mentirle, un mes casi teniendo problemas visuales. Y yo te empañó el ojo. No, 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 pero fue una presión tan grande que sentí. ¿Fue vitamina que te echó? No, 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 yo te lo ando en serio. Ah, ya entendí. Tuve que ir al oftalmólogo porque duré un mes casi, o sea, ciega y yo no quiero ver a esa persona. Nunca más lo quise ver. Fue un rechazo total. En vez de ser una relación sexual placentero, fue un sexo oral muy traumatizante para mí. Pero de broma, no te pichó un ojo. Pero yo estoy confundida. Fue sin querer. ¿Tú le preguntaste cuánto tiempo él tenía que no tenía relaciones? Estaban teniendo sexo oral. Eyaculó dentro de mis ojos, pero con una presión que por poco pierdo casi un ojo. Grace, pero tú le preguntaste cuánto tiempo él tenía sin tener relaciones. No, entonces yo sentí como que era muy espesa su semen, para dar claro. Ajá. Porque eso se le llama su, por su nombre. Muchas veces es natural que el hombre tenga esa clase de esperma así de fuerte. ¿Y sería a propósito? No, no es a propósito porque él tuvo una eyaculación con un sentir. Él estaba viviendo esa intensidad y por eso tuvo la fuerza de pulsar el esperma y se fue al ojo porque ustedes estaban teniendo contacto muy cerca. Exacto. Entonces, Adele está, entiendo que ustedes estaban cada quien en una posición. Yo creo que fue que a ti no te gustó el chico porque si no tuvieses vuelto otra vez. No, no me gustaba. Lo que pasa es que esa experiencia no puede gustarme. Yo me asusté. Se asustó porque muchas veces. Dentro de lo que le pasó a mi querida compañera. Yo no estaba ahí, pero como podemos observar, muchas personas dicen que el alimento influye mucho en el ser del hombre. Eso no comía piña. Es cierto eso de que el que come mucha piña le sabe dulce, que el que se alimenta, que el que va al hilo tiene más rico que Juan, que Pedro Puente. Eso son más mixtos que realidad. Ese es mi punto de vista. Pero como que es verdad. Pero hay alimentaciones. Sí, doctora, porque hay cosas que tienen un mal olor muy fuerte. No, eso es higiene. Vamos a hablar de eso. ¿Higiene? Eso es higiene también. Sí, también. El higiene es tan importante. Mira, el higiene es muy importante tanto en el hombre como en la mujer. Mucho. Señores, bañense antes de tener relación sexual. Ay, sí. Dúchense. Después de también. Dúchense y hay mujeres, por ejemplo, igual que hombres, que tienen algunas infecciones que no se la cuidan. Entonces, al momento de bañarse, también tienen esos dolores. Entonces, la mujer sabe cuándo su pH tiene un cambio. Sí, sí. Oye, esto sí creo que me dice a Coche, pero doctora, corrígame usted. El mismo semen, escúchame, el mismo semen del hombre, cuando eyacula dentro de la mujer, que es su esposo, y no tiene preservativo, esa misma se fermenta dentro de la vagina de la mujer. Ah, claro. No, 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 espérate, esto es algo muy serio que estoy hablando. Es serio, claro. Entonces, si usted tiene a su esposa y usted no se cuida con ella, obviamente, y usted eyacula dentro, ¿eso mismo va saliendo con un mal olor? Sí, sí, sí. Claro que sí. Entonces, la mujer tiene que tener ahí ducha vaginal que se pueden dar. Ah, yo pensaba que tú no le gustas. Pero supuestamente eso no es recomendable por vía de los ginecólogos. No, hay que, señores, no es que tú tienes, por ejemplo, equitiempo, tienes una infección. Los ginecólogos sí mandan a dar ducha vaginal cuando la mujer tiene infección. Porque a los hombres les gusta eso así. Y se ponen sus óvulos también. Sí, los óvulos sí, claro. Cuando hay infección, sí, lo que no es recomendable es que la mujer lo coja como una práctica, un hábito diario. Pero si una persona tiene infección, claro que eso es lo primero que te van a decir tu ginecóloga, debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay infecciones, por ejemplo, que la vagina, el útero, por dentro de la vagina es donde tienen esas infecciones. Y hasta que tú no utilizas o un medicamento, X, depende de la enfermedad que tú tengas o la situación que tú tengas, la patología que tengas, tú tienes que utilizar lo que hay mujeres que se descuidan y dicen, no, yo me lo voy a, eso se me quita después de tres días de la menstruación. Y hay mujeres que no, que no es verdad. Hay personas que tienen que ir a su ginecólogo. Entonces, cuando tienen la práctica sexual, los hombres salen corriendo, señores. Eso es importante, que tengan claridad de cuando van a tener una sexualidad. No es porque tengan el brío y que el hombre se lo exige en el momento. No, déjeme irme a duchar, dúchese también, vamos a ducharnos juntos y tengan una relación sexual satisfactoria. ¿Por qué? Porque muchos hombres se trauman. Sí. Se trauman y se trauman de un punto, que lo voy a decir, que a lo mejor piensan, la mujer piensa en este caso, que el hombre es una máquina. Sí, sí, claro. El hombre tiene sensaciones de olor. Totalmente. Que ese olor, cuando un hombre va, el hombre hasta dura un mes sin tener relación sexual cuando va a jugar. Porque se le queda eso en su ginecólogo. Sí, escuchamos a una Ana Carolina comentar una situación que ella pasó en su momento íntimo, que cuando ella terminó parece que se quedó durmiendo y que al otro día eso ella lo sintió como empegotado. Lo que dije. Exactamente. Que le hizo daño. ¿Usted recomienda que cuando se termina de tener una relación sexual uno se pare a bañarse, haga, orine, todo eso? Porque es que si ustedes están teniendo una pareja eventual que no se sabe porque no tienen la seguridad, claro que sí. Y además, como le decía hace un momento, lo importante es que cada quien, tanto el hombre como la mujer, tengan sus resultados médicos. De que no hay infecciones. Y la mujer tiene que cuidar mucho esa parte porque nosotros somos, que producimos ya por genética, por situaciones que pasan, hay cáncer. Sí, claro. Imagínate por infecciones. Nosotros no podemos disfrutar nada en la vida porque, por ejemplo, una gente soltera se puede disfrutar. Sí, pero espere. Pero hay que dar una cosa en serio. Sí, pero déjame decir esto que estoy muy cierto que voy a decir. Hay muchas relaciones que no se desarrollan porque el hombre no quiere protegerse. El hombre que tiene un pene. Sí, sí, también. Bueno, pero déjame terminar. El hombre que tiene un pene grande, rompe el preservativo y no lo hace por inmadurez ni porque quiere contagiar a la mujer de una enfermedad. Se pone el preservativo y en el momento, en el momento, o si la mujer es muy estrecha, termina quitándole, quitándole. Pero hay preservativo para mujeres. Mi amor, escúchame. ¿Qué dije anteriormente? Hay para mujeres. ¿A dónde lo venden? Sí, sí hay para mujeres, claro. Pero una pregunta, si lo que dije anteriormente es que tú tengas tus resultados, porque eso puede suceder. Es que un preservativo no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. La relación sexual, cuando son top 10, que son muy fuertes y que hay de todos los números, hay mucha situación que se presenta y se puede romper un preservativo. Pero también algo. Lo más correcto sería que una mujer o el hombre mismo tengan los resultados de sus analísticas y que entiendan que están bien. Para mí ya hoy en día es mejor que la mujer se proteja a ella y que se olvide de la mujer. Es mejor lo que te va a decir. Sí, pero ustedes lo están diciendo así, pero a la hora del té, como decimos nosotros, Bueno, yo soy muy jodora con eso. Ustedes no van a andar con dones de mujeres. Por más que uno quiera, señores, no vamos a andar diariamente con preservativo de mujeres, porque yo tengo preservativo masculino en mi cartera. Y tú cuando vas, decides tener relaciones, ya que conoces a esta persona, tú le dices, Ponte, se rompe el preservativo dentro de ti. Entonces ahí viene la duda. Entonces en vez de tú disfrutar, lo que termina es frustrada. Además, te voy a decir algo, Grace, hay muchas relaciones abiertas donde tú no sabes lo que esa persona hace ni esa persona sabe. Es casado, doctora. Que aunque se tengan que cuidar, se tienen que cuidar cada vez. Yo conozco muchos doctores que son promiscuos. Claro, pero para irnos un poquito más lejos, hay parejas que utilizan el sexo anal. Entonces, con este tema, hay muchas mujeres que se les ha complicado ceder un poco cuando el hombre le gusta, usted sabe, el chiquito. ¿Le dicen el punto? Hay mujeres que dicen que lo tienen para la vejez, porque tienen que guardar algo, pero yo creo que... ¿Qué recomienda usted, por ejemplo, en esa parte del sexo? Que tienen que estar de acuerdo con los dos. Porque es algo que no van a... La mujer no puede ceder si no está preparada. Isbeli quiere decir algo. Sí, sí, sí. Antes de irme, tengo una pregunta muy interesante. Usted sabe que todo el mundo tiene fantasías sexuales. Claro que sí. Usted, con su experiencia, ya que también es consejera matrimonial y todo, ¿usted aconseja que uno le cuente sus fantasías a su pareja? Es muy recomendable. Sí, le cambió la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? No, la del sexo a nadie. Ah, pero que ella no quiere hablar de eso. Oh. Es recomendable, doctora, ser tan sincera con su pareja. Claro. Eso no ocasiona... Como decía anteriormente, la comunicación... Yo te voy a responder. Si tu pareja es que tú tienes que hacer tus fantasías, con quien tú estás compartiendo... Pero es que a veces eso es un doble juego. Hay mitos y tabúes, pero si tú tienes sus fantasías, eso no te hace menos. Pero si la fantasía se cuenta... Son fantasías sexuales. Pero, doctora, si la fantasía se cuenta, deja de ser fantasía o si se hace, ¿no? No, porque la van a compartir entre su pareja y ella. Bueno, yo me voy a ir más adentro. Yo lo que no les recomiendo es que se hagan... Yo creo que mayormente las fantasías de todas las personas que hablan de sexo y de todo esto siempre hablan de tríos, de este tipo de fantasías sexuales. Y yo siempre he dicho que cuando una persona se refiere al trío, si usted hace un trío con una persona que usted conoce, usted no está haciendo un trío. Usted está matando una fantasía suya personal. Ahora, si ustedes se van a un resort o a algo y conocieron a una persona y tuvieron una relación sexual esa noche, eso es una fantasía o un trío. Eso es una... Yo lo veo de esa manera. Eso es un alma de doble filo. Eso es un alma de doble filo. Y yo como sexóloga le puedo decir que si usted no tiene mente abierta, de verdad, no lo haga. Sí, porque después... Y menos con tu pareja tengo que inventar. Si no tiene mente abierta, de verdad, no lo haga porque la pareja que dice vamos a hacer el trío se termina quedando con la tercera persona. Ay, ya, ya, ya. Ya ha dicho. Doctora, viene el 14 de febrero. Yo necesito que usted, por favor, a todos nuestros seguidores le dé algunos tips, algunas cosas para esos matrimonios que están... Algunas esencias, sabores. Que están muertos. O la monotonía. Mucha gente que no tiene deseo por la falta de dinero, que eso pasa mucho. Muchos hombres ya dicen, vengo 20 años con mi mujer, ya no siento lo mismo. ¿Qué debió hacer esa pareja el 14 de febrero? Lo que decía aquí. Ay, fantasías. Fantasías. Fantasías sexuales. Uy, qué 14 que prometes. Fantasías sexuales. Ella se quedó. ¿Cómo así? Hay fantasías de cosas. La fantasía sexual. Ay, pero yo he obligado. Una fantasía del trío. No. Hay muchas fantasías. Puede ser juguete. En un avión. Mira, yo tengo una pacienta que le gusta, y es cristiana, que le gusta hacer el amor con su pareja en una azotea. Ya. Ay, pero esa cristiana es muy liberal. Ay, pero eso no. Eso es. Eso es. Su mentalidad, su mentalidad. ¿Usted cristiana es esta? Ahí la lleva a el éstasis. Al aire libre. Señores, la sexualidad es algo muy natural. Sí, así. Claro, está sin ser premiscua. Es lo primero. Pero la sexualidad es abierta. Libre, libre. Libre. Si tú hablas con tu pareja y tú le dices lo que tú sientes. Lo que tú quieras. Ábrete la sexualidad. Y un regalo bueno para San Valentín es que la mujer ceda con darle el chiquito. Yo creo que eso sería un buen regalo. Mi amor, estoy lista para darte el pequeño. Doctora, para finalizar. Espera, espérate. Ah, sí, ok. Yo entiendo que si la mujer está preparada, claro que sí, pero si no está preparada, no lo haga. Porque viene una situación de que le dice al hombre, tú me obligaste, tú me obligaste. Y se predispone. Cuando está llorando. Para tener la relación. Con ese mismo tema, ¿hay algún ejercicio? Porque sé que hay mujeres que se preguntan eso. ¿Hay algún ejercicio para ustedes aguantar ese tipo de sexo? No, porque depende. El hombre tiene que ser mano de seda y pene de seda. Ay, pero eso son unos pene de seda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la mujer cede a tener una relación sexual anal, tiene que estar preparado con un lubricante. Exacto. Hay también, sí, hay anestésico. No, porque hay gente que se emociona. No, eso lo voy a sentir. ¿Cuáles son las cosas? Si hay un pene grande, con un grosor muy amplio, y la mujer no está preparada. No, todavía esos pene que son como así, que son a la derecha y a la izquierda, son muy grandes. Doblado, así, como doblado. Yo creo que con eso vamos a tener que ser un proceso. Ah, pero Grayson no quiere ni chiquito, ni grande. No, un pene normal. ¿Para qué es lo que quiere Grayson? Hay unos pene como que los hombres lo acuestan para un lado, para la derecha, para la izquierda, y entonces uno dice, pero mi hijo. Sí, ¿en qué lugar es Grayson? Doctora, ¿es cierto que a los hombres no les gusta el beso negro? ¿O eso es haciéndose? Hay hombres que sí les gusta y lo disfrutan, y es un placer, y es una elección, es activatoria, para que ese hombre tenga esa práctica con el viso, y con esa sexualidad que... Pero el que dice que no le gusta, después que la prueba quiere más. Yo tuve una pareja que no le gustaba, y cuando yo... Pero muchacha, deja hablar allá en él. Y cuando yo le hice eso... Es que te lo dije, muchacha, tú no sabes tanto tema. Cuando yo le hice eso, el hombre... Y me dijo, ¡Ay, Gray! Pero, ¿quién fue ese, muchacha? ¿Qué? 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 Yo no he hecho esto. ¿Quién fue ese? Una persona que yo tenía. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay, doctora! Me encantó. ¡Ay, Gray! ¡Halo ahí! Doctora, esto le baja la nota a uno como mujer, estar con un hombre que cuando ya vino, haga tanta bulla. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya! ¡Mami! ¡Miren, chica! ¡Me tocó estar con la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le digo algo. Tienen demasiadas preguntas. Cuando pase eso, por ejemplo, que tú estás diciendo... Yo me quiero reír, doctora. No, tiene que dejar que él... Esa es su práctica. ¿Qué pasa si ustedes como él... Ay, está mujer que se queja de todo, hasta si del hombre disfruta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Siente que tú estás burlándote. Entonces se cohibe de tener una... ¿Qué parecen camiones, doctora? Camiones, parecen... Yo creo que usted va a tener que regresar a nuestro programa en la red. Espero que se haya sentido muy bien. Me dejaron así con todas mis preguntas. Por favor, deja que ella haga su pregunta. No, no, no. Que despida ella. Ya no, me quitaron la inspiración. Ajá. Ah, pero tú te quejas porque dice... No, la doctora tiene que volver. La doctora tiene que volver. La doctora tiene que volver así como usted. Mami, tú sabes que yo soy parte de ustedes. Claro. Y aquí... Nosotros estamos felices, doctora, de que usted esté aquí con nosotros en la red. Y vamos a hacerle otra invitación porque yo sé que Jainel y Isbeli tienen demasiadas preguntas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Le sugiero que se hable del mito y tabúes en la sexualidad en todo ámbito de la sexualidad. Eso va a ser nuestro próximo tema. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos. Por ejemplo, hubo un tema que se hizo viral de un televidente que llamó al nuevo diario. Yo estaba en esa entrevista porque me entrevistó la doctora Controversia de hombres, por ejemplo, que entienden que el sexo oral se cae en los dientes, señores. No se cae en los dientes. ¿Se le caen los dientes? No se cae en los dientes con el sexo oral. Doctora, déjelo ahí entonces porque este va a ser nuestro próximo tema en la próxima parte de Hablando de Sexo con la doctora Andrea Belén. Señores, un aplauso para ella. Y que la doctora quede su información. Sí, de sus redes sociales también para que estén en contacto con usted ahí mismo. Andrea Belén, G8, y Centro Calma Alma. Centro Calma Alma está en el sector La Julia y ahí estamos. Ahí tenemos varios terapeutas y psiquiatra también de la psicología. Señores, busquen ayuda si necesitan. Ahora que hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, busquen ayuda a los adolescentes, a los padres que tienen también esas situaciones en su casa. Es bueno estar ahí con sus hijos y van a ayudar a que ellos también se desarrollen. Es importante que entiendan que la salud mental es lo que mueve ahora mismo el ser humano y siempre. Y no es que estamos para atender locos, como muchas personas tienen ese mito en su cerebro. La psicología es importante para que las personas se encuentren a sí mismas. Le quiero decir algo a la doctora antes de irse. De verdad que me encantó su forma porque he visto a otras sexólogas que quizás sean muy profesionales, pero se adaptan mucho a la controversia para sonar más. Y usted tiene un propósito, que aparte de uno aprender sobre la parte sexual, es educar en esta parte que usted menciona. Y de verdad que la admiro mucho por eso y me gustó mucho su intervención con nosotros. Bueno, chicas, gracias. Yo no quiero que se pongan centros, pongan centros a su orden en lo que necesiten. Vamos para allá. Hemos llegado al final de la red. Estas chicas hoy están, señores, que hoy no hay quien parezca. Quiero consulta gratis. Estoy aprovechando la doctora. Chicas, recuerden que si no están en la red, ¡no están en nada! Gracias. Gracias.